Estoy de crisis, me rompe santo, me rompe sola Ella busca algo que de noche se pregunta Si traída se pasan las horas, ya no te valoras Perdimos el tiempo, solo soy muy generoso Cuando te veo, todo va deprisa Y eso que tú dices, es lo que aterriza Manda una sonrisa, para no verte sin fe Estamos forzando el amor de tu cuerpo Hey, bendíceme al tocar tu piel Hoy quiero tu cuerpo tenerlo otra vez Bendíceme al tocar tu piel Hoy quiero tu cuerpo tenerlo otra vez Mi bendición, mi tentación Causas un corto circuito, eres alta tensión Mi perdición, mi maldición Eres la droga potente, mi más grande adicción Mi canela suave, suavecita Tu cuerpo de mí, de mí, necesita Labios rojos, ojos que me hechizan Eres angelical, bendiciendo mi vida Y un demonio dentro de tu cama La flama en tu vientre, si pasión derrama Destila perfil, exílame al infierno Aunque siempre seremos opuestos eternos Monsura, elévame al cielo, criatura Me disfruta de la aventura Y es que pierdas cierta cordura No digas nada y solo dame de tu ser Que a mi alma la bendice Y sé que es tu mirada todo el cauce del placer Dice todo lo que quise Y dice no digas nada y solo dame de tu ser Que a mi alma la bendice Y sé que es tu mirada todo el cauce del placer Dice todo lo que quise Y dice, hey, bendíceme al tocar tu piel Hoy quiero tu cuerpo tenerlo otra vez Bendíceme al tocar tu piel Hoy quiero tu cuerpo otra vez y otra vez Si piensas que no he pensado en ti Como la primera vez que te hice mía No podría dejarme de arrepentir En tu cuarto lo que sentía Que a la tormenta de tu beso Esa buena menta que me alimenta No digas nada y solo dame de tu ser Que a mi alma la bendice Y sé que es tu mirada todo el cauce del placer Dice todo lo que quise Y dice no digas nada y solo dame de tu ser Que a mi alma la bendice Y sé que es tu mirada todo el cauce del placer Dice todo lo que quise Y dice, yeah Sura, elébame al cielo, criatura Te disfruta de la aventura Es que pierdas cierta cordura Má, bebé Sura, elébame al cielo, criatura Te disfruta de la aventura Es que pierdas cierta cordura No sin la ley Gracias por ver el video